...y a todos los que están aquí, felicitánosos, a todos los que están aquí... ...a todos los que están aquí, felicitánosos, a todos los que están aquí en Navarrete, a todo el grupo que está aquí en Navarrete, a todos los que están aquí en Navarrete, y que todos los años se ha ido renovando y que siga apostando por los carnavales del partido de General Villegas. Quintenical Navarrete Salud y felicitaciones